Mi nombre es José Ramón Ley Vestinosa, técnico en salud ambiental de aquí en el sector de la vicinia. Estamos aquí en la comunidad de Quince, inaugurando una planta purificadora donada por Misión de Agua y Fundación Ventaya. Este ha dado un gran beneficio a esta comunidad, ya que los niños presentamos deficiencias intestinales, problemas de diarrea en varios niños. Y gracias a la Fundación de Misión de Agua, hemos logrado adquirir esta magnífica obra de esta planta purificadora, ya que va a beneficiar a tantos niños, más o menos unos 200 niños alrededor de nuestra comunidad. Y esperamos que la comunidad se aproveche de este gran evento especial, de esta planta purificadora.